Seguimos en el primer capítulo de The Walking Dead Vamos a ver los mensajitos Hay tres nuevos mensajes Tres nuevos mensajes Mésaje 1 Seguido a las 5.43pm Hey Sandra, esto es Diana Estamos todavía en Savannah Había tenido un pequeño incidente con algún chico cerca del hotel, así que tuvimos que volver a la ER Y tenerlo en cuenta En el hotel un zombie lo mordió He's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time Before we have a spring break Message 2 Left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city and take Clementine We'll be back to Miriam I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message 3 Left at 6.51am Clementine, baby If you can hear this Call the police It's 911 We love you Joder We love you We love you Pobre mujer You need to be quiet I'm not a monster Good Good ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es tu nombre? Soy Clementine Esta es mi casa Hola, Clementine Soy Lee Lee ¿Cuántos años estás? 8 8 ¿Tienes? ¿Estás sola? Sí No sé dónde está nadie ¿Cuántos años estás? Estoy... 37 Ok ¿Dónde están tus padres? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are But there Are you safe? I'm outside in my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Hola Venga, genio Vamos a patar la boca Venga, ya Martillale la cabeza Cállate ya, ostia No, 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 no ¿Miedo? Oh, tus padres me parece que no van a volver Oh Desde que salga de noche Oh, me coge la manita A ver, sería conveniente que se culara la pierna o algo, digo yo Pues seguiremos a la niña que remedia No te cubres la pierna, hijo mío Eres tonto, pero... Pero tonto Oh Wait, wait, wait... Vale, para que no se pueda tirar ¿Sos son personas o zombies? Vale, personas No, no, no No, nunca me voy a ir de casa con mamá Así que Esto es horrible Es una noche muy caliente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de la boda de la noche Pero no sé si debería salir ¿Qué si mis padres llegan a casa? No van a venir Yo no te voy a dejar Bueno, vamos a ir a un lugar seguro, que está cerca, ¿ok? Esa es una buena idea Algún sitio seguro, pero que esté cerca. Soy Chet. Tienes pinta de que vas a morir. Vamos a ir. Estar por mucho tiempo es un error. ¿Quieres hacer? Yo... Los monstruos vienen. Tenemos que ir. Vamos a ir. Vamos a ir. El gordo va detrás. Que lo van a cober. Pobre gordo. Que grande. Y así de golpe y porrazo nos vamos del barrio y a una granja. Yo tengo cierta esperanza con este juego porque se ven personajes de cómic y tal, como Glenn. Pero no sé si será en este capítulo. No sé si. Si. No sé si. Se lo van a comer segura. Me pinta de ser militar o algo. Me alegra que te llevaste con ti, entonces. Te traves un par de invitados. Tu chico es un saludo. Me alegra que él pueda ser una ayuda a alguien. Entonces, es solo tú y tu hija, entonces. Oh, no su hija. Él era su vecindad. Adiós, ¿te conoces a este hombre? Sí. Ok, entonces. Bueno, parece que te haces un brazo muy mal ahí. Ah, sí. No está haciendo tan bien. Puedo ayudarte a ti. Sean, vayas a ir y comparte a tu hija. Tú, toma un sato en la pared y voy a ver lo que tengo. Me va a curar la pena bien. Bien, 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 bien. Me da que no se lo creer. Sí, esto es despejado a la mierda. Me pica la pierna. ¿Qué dijiste que tu nombre era? Es Lee. Bienvenidos a ti, Lee. Soy Herschel Green. No me jodas. Este es... ¡Holo! ¡Holo! ¡Es Herschel! ¿Cómo se ha ocurrido? Un accidente de coche. Eso es así. ¿Dónde estás dirigido? Antes del accidente de coche. Estaba saliendo de Admino. La noticia dice que estén. Sí, bueno, eso es un error. Hemos hito a un hombre. Una de esas cosas que has estado escuchando. Herschel no se parece mucho al Herschel que yo... Estaba con un policía. Él me dio un viaje. ¡Muy bien de él! Soy un muy bien hombre. La casa está llena con la mía. Tenemos otra familia displazada de tres que dormimos en la jardín. Tú y tu hija nos invitamos a dormir allí. Y nos hemos terminado aquí. ¡Eres mi hija! ¿Cómo te llamas tu nombre, querido? Clem... Clementine. No puedo imaginar lo que has estado durante Clementine. Estoy mirando hasta que nos encontremos a nuestros padres. Hey, padre. Entonces, estoy pensando... Primero de lo que mañana... Tenemos que reenforcar la venta alrededor de la farmárea. Pues si este ejército del chavalito este está condenado a viñarla. No sé lo que viste en la televisión o escuchaste en la radio. Pero hay alguna mierda de mierda que golpea el fan. No creo que nadie sabe cuánto grande es todavía. Tu hijo está correcto. Tú vas a querer fortificar este lugar. Las cosas así no suceden alrededor de aquí, Sean. Papi, estoy serio. Lee, vengan. Díganle lo que viste ahí, hombre. Me he sido escasado por un par de personas muertos. Bueno, haz lo que piensas que deberías. Tenemos muchas cosas, como es lo que es. Me y a esos chicos en la jardín pueden ayudar en la mañana. Tenemos que hacerlo. Realmente. Vamos a hacer fuerte esto. Hey. Bueno, estoy todo aquí. Debe empezar a sentir mejor mañana. Gracias. Me han curado la perna bien. Si es alto o el descanso no se deshace, probablemente estás tratando de una infección. ¿Qué hacemos entonces? Probablemente solo tenemos que dispararte. Qué bien, gracias. Bueno, limpiarlo, reedrezarlo y te vas a estar bien. Ok, eso sería preferible. Hay blanquitos y así en la jardín. Te veremos muy pronto y pronto. ¿Vos ven mañana? ¿De qué manera crees que estás headed? En el camino, creo. Oh, granero, granero maldito. Oh, pobre niña, Clem, pobre niñita. Hey, salte. Yo pensaba que era él, de verdad. Dale, con el que sea el padre. Hay un tazador y todo. ¿Dodja o chacal? Chacal. ¿Papá? ¿Vá? La palabra es que tú estuviste en camino a Macon. Mi familia está de ahí. Bueno, Macon está en camino y, personalmente, me aprecio la compañía de un hombre que puede romper un paro de cabeza si tiene que. ¿Puedo ver qué la chica le gustaría? Ah, hay que consultar a la chica. Lo entiendo. Adiós, Duc, esto es Lee. Y, ¿qué nombre es la chica? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Cool! Deca y yo nos ayudaremos. Cool! I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Muy bien. A ver, pues seguimos en el siguiente video. Hasta ahora, hey, hey! Bye! Bye! Bye!